La Comisión Permanente de Derechos Humanos demanda al gobierno de Nicaragua a que asuma los protocolos de seguridad ante la pandemia del coronavirus, como lo han implementado otros países a través del aislamiento social. Lo que nosotros conocemos es lo que se publica en las redes. Sí queremos dejar claro que la información en este caso es vital para que los ciudadanos tomen sus medidas. Es vital también que el gobierno asuma como propios los protocolos de actuación en estos casos dictados por la Organización Mundial de la Salud. Y una de las primeras acciones que ha mandado a tomar de manera preventiva la OMS ha sido el aislamiento social. Pues esto debería de estar pasando. Y en nuestro país la mayoría de nuestros vecinos ya están en esa etapa. Y vemos acciones totalmente absurdas y contraria a la lógica donde están propiciando más bien acciones donde se aglomere la gente. Están lanzando el plan verano como si nada estuviera pasando en el mundo. Estas son situaciones sumamente preocupantes. Por otro lado, el trabajo de los comunicadores es vital. Los comunicadores deben de tener acceso a la mayor parte de información para que los ciudadanos estén plenamente informados y también se den cuenta de la magnitud y la gravedad de esta pandemia. Y no es lo que pasa. La Comisión Permanente de Derechos Humanos condenó también el asesinato de tres indígenas originarios de Huazaquín a 40 kilómetros de Bonanza, en donde se conoce que el pasado viernes la comunidad fue atacada por colonos. Mira, el sábado 28 de marzo, más o menos a las 9 de la mañana, se comunicaron con nosotros comunitarios de la zona del Triángulo Minero y nos informaban que a unos 40 kilómetros de Bonanza, cerca de una comunidad que se llama Huazaquín, habían sido atacados comunitarios, ellos manifiestan que por colonos. y inicialmente a las 9 de la mañana se manejaban dos muertos y un herido. Ya por la tarde ya se hablaban de tres muertos. Suponemos que el herido falleció. Hablaban ellos, estos comunitarios, de que andaban personas de esa comunidad Huazquín, en sus labores diarios, generalmente en la casa, en la montaña, cuando fueron atacados por estos comunitarios. Para Noticias 12, Castalia Zapata.